Siete de la mañana con un minuto, luego de esta cadena nacional, retomamos la entrevista y ya se encuentra con nosotros desde la ciudad de Guayaquil, Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport, quien nos ofrecerá su punto de vista sobre este acercamiento que ha mantenido Ecuador, el gobierno nacional con los Estados Unidos y que permite abrir puertas para entablar un eventual acuerdo comercial. Buenos días Daniel, gracias por acompañarnos desde Guayaquil. Fabricio, muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia a nivel nacional, un gusto siempre estar con ustedes. Muchas gracias Daniel. Bueno, usted fue parte de esta comitiva de empresarios que también estuvo acompañando al presidente de la república y a la comitiva de autoridades en este acercamiento que mantuvieron con autoridades del gobierno de los Estados Unidos la semana anterior. ¿Cuáles son sus impresiones luego de este encuentro que se llevó a cabo, luego de tantos años además? Bueno, sí, cabe destacar la amplia participación que hubo del sector empresarial. Fuimos casi 50 representantes entre gremios empresarios, gente de la academia y sociedad civil, lo cual marca de alguna forma un punto de referencia sobre la importancia que para el país representa la relación con Estados Unidos. Y tal vez empezar por ahí, Fabricio, porque es muy importante la relación entre Ecuador y Estados Unidos, y para nosotros particularmente el mantener una buena relación con el país del norte. Históricamente hemos mantenido una buena relación, históricamente ha sido un país que no solamente es nuestro principal socio comercial, sino que recibe a más de un millón de personas de ecuatorianos que viven y residen en ese país. Las relaciones, por lo tanto, son naturales de inversión, de comercio, de turismo, y como país cometimos un error en habernos alejado por razones ideológicas de nuestro principal socio comercial, nuevamente por todos estos vínculos históricos que existen y que no le hicieron bien al país. Enhorabuena porque este gobierno ha decidido firmemente poder darle la vuelta a esas relaciones, 180 grados de cambio, acercarse nuevamente y mantener una relación buena y cordial al más alto nivel, como lo debemos tener con todos los socios comerciales que son importantes para el país. Y buscar, como punto ya que le interesa también al país para mantener sostenible su crecimiento, su economía, sus exportaciones, buscar necesariamente un acuerdo comercial. Hace 14 años perdimos la oportunidad de poder tener un acuerdo comercial. En el año 2006 ya estaban casi cerradas las negociaciones y en ese entonces el gobierno lamentablemente decidió salirse de las negociaciones y hubo algunos pasos que se dieron para ello que fueron lamentables. Desde entonces el sector productivo ha estado 14 años insistiendo en la necesidad de tener este acuerdo, no solamente para tener acceso preferencial para nuestros productos de exportación, sino porque en una economía como la ecuatoriana, que es una economía relativamente pequeña, y además con dólar como su moneda propia, necesita fuertemente promocionar exportaciones e inversiones. Y eso, una forma de hacerlo de manera decidida y concreta es a través de acuerdos comerciales, como el que ya tenemos con la Unión Europea, pero que definitivamente debemos tenerlo con los Estados Unidos. De acuerdo, Daniel. Estaba revisando algunas cifras interesantes sobre estos acercamientos que han mantenido sobre todo países de la región con los Estados Unidos y muestran estas cifras que, por ejemplo, con nuestros vecinos Colombia y Perú, ellos ya han venido trabajando durante un buen tiempo en este acercamiento comercial con los Estados Unidos. Colombia, por ejemplo, lleva ya ocho años comercializando casi la totalidad de sus productos con arancel cero. Perú ya lleva este trabajo, esta relación comercial con los Estados Unidos por once años, y en el caso de Chile ya supera los quince años. Son dieciséis años aproximadamente de esta relación comercial directa con el gobierno estadounidense, con el mercado estadounidense, lo que ha permitido colocar sus productos casi en la totalidad de sus productos con arancel cero. ¿Ustedes qué expectativas tienen desde el sector exportador ecuatoriano de llegar con nuestros productos hacia el mercado estadounidense? ¿En qué tiempo se podría concretar esta intención teniendo en cuenta que también hay de por medio unos tiempos políticos electorales? Si ustedes empiezan, y el gobierno empieza con el proceso de negociación del acuerdo comercial, ¿qué nos garantiza que el acuerdo se haga efectivo este año y no quede suspendido? Para ratificar la importancia del mercado norteamericano para las exportaciones, quisiera mostrar una primera lámina, si me ayudan, por favor, en donde podemos ver que el mercado norteamericano representa alrededor de dos mil setecientos millones de exportaciones no petroleras. Eso significa el veinte por ciento de nuestro mercado total para las exportaciones no petroleras. Es en la actualidad entre el segundo y tercer destino de las exportaciones, por detrás de la Unión Europea. Se exportan más de novecientos setenta productos, lo cual nos dice que es un mercado relativamente diversificado para el Ecuador, que por ejemplo no lo es China en la actualidad, y hay más de mil cuatrocientas empresas que están vinculadas con las actividades de exportación a la Unión Europea, perdón, a los Estados Unidos, de las cuales muchas de ellas son MIPIMES. Esto es una referencia bastante fuerte de lo que representa para nosotros el mercado norteamericano, e insisto, la necesidad de buscar un acuerdo comercial para que brinde la certeza del acceso en el largo plazo, para que fortalezca las relaciones y los envíos, sobre todo para el Ecuador. Y ahora, para contestar su pregunta respecto al cronograma y la expectativa, nosotros creemos que aquí se está abriendo una importante oportunidad, una ventana de oportunidad para el país, que debemos aprovecharla, y esta oportunidad y este aprovechamiento y esta necesidad de buscar un acuerdo comercial con nuestro principal socio comercial, debe ser una política de Estado, Fabricio, no una política únicamente del gobierno que esté al momento en la administración. Eso creo que es importantísimo que lo entendamos como ciudadanos, nosotros evidentemente lo promovemos como un interés del sector exportador, del sector productivo, pero en realidad esto es necesario para lograr un objetivo de país de tener un crecimiento sostenido de nuestra economía, dejar de depender tanto del petróleo y empezar a promover otros productos de exportación, tanto los que ya están en el mercado como nuevos que se puedan abrir. Por eso hacía referencia que Estados Unidos es un importantísimo mercado para los productos no tradicionales en particular. Y acá hay un cronograma que nosotros hemos indicado, es una segunda lámina que quería mostrar también, en donde hemos previsto un poco cómo debería ser el cronograma en adelante para poder tener esa negociación. Lo que ustedes aspiran de este proceso en tiempos. Exactamente. Si me muestran la segunda lámina, por favor, es en el mes de abril en la ciudad de Quito se va a realizar la segunda reunión del Consejo de Comercio e Inversiones, del TIC, por sus siglas en inglés. Esto está determinado ya según las autoridades para mediados del mes, y aquí vendrán las autoridades de comercio de ese país, de donde deberá salir una hoja de ruta directamente con ya las rondas de negociación que se van a establecer. En el escenario, en el mejor escenario que hemos puesto, en mayo nosotros esperaríamos que ya haya un avance e inicie una negociación formal de un acuerdo comercial. Y nuevamente, en el mejor escenario que podamos cerrar dentro de este mismo periodo, en octubre, para poder tener ya cerrado una negociación, y posteriormente los procesos de ratificación. Por supuesto que es un año electoral y demás, esto puede extenderse además porque puede haber tiempos que no se cumplen, pero en todo caso es vital poder abrir el proceso de negociación en estos meses que tenemos ahora. Y como proceso intermedio en todo esto, mientras se realiza una negociación y entra en vigencia un acuerdo comercial que tenemos que apuntar a eso, hay un proceso intermedio que se debe dar para, y que ustedes pueden ver abajo en esa lámina, que dice la solicitud de ingreso de los productos del SGP, del Sistema General de Preferencias. Acá hay cuatro productos, de hecho hay un poco más, que se han solicitado su ingreso para un tratamiento preferencial. Eso se ingresó el año anterior, todavía no ha habido una resolución al respecto, pero hay que impulsarlo también dado el buen momento y el empuje político que tuvimos de la reunión. Pero el concepto es claro, no podemos depender de estas preferencias solamente porque se renuevan cada dos o tres años y eso no brinda certidumbre en el largo plazo. El objetivo es definitivamente alcanzar un acuerdo comercial. Daniel, ¿cómo lograr que este tema del acuerdo comercial con los Estados Unidos, si bien genera beneficios para algunos sectores, en la economía nacional, en el sector social, también ha generado preocupación en otros ámbitos? ¿Cómo lograr un consenso de posiciones frente a esta iniciativa nacional que se está impulsando con el actual gobierno? Lo primero es separar lo político e ideológico de lo práctico y del debate de altura. Y esto hay que señalarlo porque no ha habido necesariamente un debate de altura cuando se han referido de estos temas. Y para ello, muestra un botón, el acuerdo con la Unión Europea. Cuando estábamos negociando el acuerdo con la Unión Europea, había gente que decía que van a volver la reconquista y que van a venir las empresas transnacionales europeas a llevarse hasta el agua. Lo que nos dice la realidad es que el acuerdo comercial con la Unión Europea ha sido beneficioso para ambas partes. Las exportaciones nuestras han crecido, salvo el año anterior que tuvimos un tema de banano por un tema privado de guerra de precios, pero ninguna empresa en el territorio nacional ha quebrado por efectos del ingreso, de la entrada en vigencia del acuerdo con la Unión Europea. Al contrario, este ha permitido sostener y generar un poco más de empleo. Adicionalmente, los acuerdos permiten ciertas herramientas justamente para las sensibilidades que puedan existir. Sobre todo en nuestro caso con Estados Unidos, hay que tenerlas claro, están en algunos sectores agrícolas que hay que ponerlas de frente en el debate y tiene que ser la posición nacional. Pero una cosa es poner por delante esas sensibilidades para negociar de la mejor manera plazos más largos, contingentes de importación y a oponerse por oponerse y dejarle al país sin una puerta de futuro para poder tener ese crecimiento sostenible al que me referí. Daniel, le planteaba esta inquietud porque quisiera recordar que entre los años 2005 y 2006 en nuestro país, cuando se negociaba el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, se presentaron una serie de manifestaciones y protestas en contra de aquella negociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo evitar, o al menos, cómo llegar a un consenso con sectores sociales que están desde ya opuestos a una eventual comercialización o relacionamiento comercial directo con Estados Unidos y evitar que se repita lo que ocurrió años atrás? Bueno, nuevamente recurro al ejemplo. Tenemos ya un acuerdo, es un Tratado de Libre Comercio, póngale el nombre que quiera, con la Unión Europea. Lo tenemos en vigencia y no ha habido problemas por efectos de la entrada en vigencia de ese acuerdo que ya está por más de tres años con nosotros. Al contrario, insisto, ha sido positivo. Ya tenemos una base entonces ahí para saber cómo pueden funcionar estos acuerdos. Los acuerdos comerciales son herramientas. Estas herramientas están a disposición para ser utilizadas para fomentar el comercio y el crecimiento de la inversión, de las exportaciones, sobre todo exportaciones que en el caso de nuestro país, al ser, insisto, una economía pequeña y dolarizada, se necesita con mayor agresividad. Y estos instrumentos preveen eso también. Entonces, yo creo que nuevamente, el debate tiene que ser de altura. Evidentemente hay que tomar las sensibilidades que puedan existir, sobre todo en sectores agrícolas. No veo sensibilidades en sectores manufactureros. Y negociar los plazos más amplios que puedan existir para estos productos sensibles, pero nuevamente con un debate de altura que nos lleve como país a un mejor avance, hacia un nuevo equilibrio en el que estemos todos mejor, en el que abramos los ojos y las oportunidades para saber que nuestro mercado no está en los 17 millones de habitantes que tenemos, sino en el mundo, que tenemos que integrarnos de manera más inteligente a través de Alianza del Pacífico, fomentando las cadenas productivas, pero también viendo a los Estados Unidos que siempre va a ser un mercado natural para nosotros, para nuestros productos, y que a pesar de las dificultades que hemos tenido durante estos ya 14 años sin un acuerdo comercial, hemos logrado mantener de alguna forma algunos productos. No hemos logrado incrementar el número de productos que exportamos. Al contrario, lamentablemente algunos han tenido que salir por efectos de la diferencia que tenemos con otros competidores, pero de alguna forma hemos logrado mantener allí algunos productos. Si tenemos un acuerdo con Estados Unidos, esos productos se van a profundizar y además se abre una gran oportunidad para diversificar nuestra oferta de productos exportables en ese mercado, que es por demás un mercado sumamente importante de alto consumo y la primera economía del mundo. Daniel, estamos cerrando ya este espacio de entrevista. Quisiera que me comenten si ustedes ya tienen estimaciones, expectativas de cuánto podría ampliarse el mercado ecuatoriano una vez que se pueda alcanar este camino para que nuestros productos lleguen al mercado estadounidense, tomando en cuenta que para la oficina comercial de los Estados Unidos, el USTR, la economía de Ecuador está en posición 42 y nuestra economía significa algo más de 12.500 millones de dólares para los Estados Unidos. Sí, somos un país relativamente pequeño en importancia para Estados Unidos. Sin embargo, Ecuador ha tenido una relativa mayor importancia dado el giro democrático de la transición que está teniendo al salirse del modelo fracasado del socialismo del siglo XXI. Esto hay que decirlo claramente porque como ciudadanos debemos entender que ese modelo que nos alejaba del mundo y que nos cerraba política y económicamente nos estaba llevando camino directo a Venezuela sin ningún beneficio de inventario para el país, para la economía, para la generación de empleo. Ahora, al dar ese giro, esto también es reconocido en muchos países del mundo en una transición democrática que se está dando en el país y que nuevamente, como digo, es reconocido y también lo es en Estados Unidos. Eso hace que tengamos una relevancia, una importancia mayor y que por lo tanto estemos en esa prioridad para poder negociar este acuerdo. Así es que hoy tenemos esa ventana de oportunidad, tal vez ese es el mensaje final, esa ventana de oportunidad hay que saberla aprovechar de la mejor manera, debemos unirnos con un solo objetivo y entender que este debe ser una política de Estado, no una política de gobierno solamente de turno, porque el país necesita exportar más, necesita mayor inversión extranjera directa que genere al final del día más empleo y un crecimiento sostenible de nuestra economía. Muy bien, muchas gracias Daniel, gracias por sus explicaciones y las expectativas también que tienen desde el sector exportador frente a esta posibilidad de llegar a un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias, agradecemos a Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport, quien se encuentra en la ciudad de Guayaquil y nos ha ofrecido este punto de vista del sector exportador frente a un eventual acuerdo con los Estados Unidos.